Música 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 No sé si es igual que tenemos todos, tenemos todos derechos del mundo, tenemos fosfuro! Música 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 Nosotros nos sumamos porque estamos a favor del derecho a decidir, de la autodeterminación del pueblo y creemos que dentro de la situación de excepción que se está viviendo estos días a Cataluña nos hemos de posicionar. El movimiento estudiantil es clave en cualquier proceso social. Creemos que tenemos la fuerza y que somos el futuro. Además, queremos hacerlo desde nuestra universidad, un lugar donde siempre se ha luchado por los derechos de los estudiantes. En todo momento, queremos hacerlo desde nuestra universidad, un lugar donde siempre se ha hecho con la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!